de la dirección general de educación secundaria técnica ya regresamos aquí a la escuela secundaria técnica número 37 y como nos comentaba el subdirector bueno hoy estamos transmitiendo totalmente en vivo para GES Radio y para GES TV aquí en la escuela secundaria técnica número 37 pero bueno antes como lo había mencionado el subdirector vamos a hablar de lo que es las TICS en la escuela secundaria técnica número 37 pero antes de comenzar les voy a presentar a nuestros invitados del día de hoy que bueno aquí en continuación tengo al profesor profesor Ángel Arevalo promotor de TICS a partir de este ciclo buenas tardes bienvenidos a nuestra escuela ok y tenemos a las alumnas soy Jocelyn Rosalía alumna de la doctor Pedro digo doctor Enrique Buestamante Iyaca muy buenas tardes yo soy GES Radio Espinosa Méndez de la escuela secundaria técnica número 37 bueno como ya les comentamos vamos a comenzar el programa de las TICS en la escuela secundaria técnica pero bueno profesor ¿cómo trabajan las TICS aquí en la escuela secundaria número 37? bueno las tecnologías de la información y la comunicación en la secundaria técnica 37 no es un proyecto nuevo este proyecto del uso de las TICS para la enseñanza aprendizaje en el aula lo iniciamos hace aproximadamente 8 años si no me equivoco fue el profesor Rafael Barjau Córdoba quien inició este proceso de las tecnologías de la información y la comunicación en ese entonces este teníamos apenas un aula de las micro que ustedes este recordarán en las máquinas IBM un poquito precaria la infraestructura que teníamos este se instalaron algunas aulas de cómputo y en ese entonces iniciamos un proceso un poquito amplio en donde se capacitó a los docentes porque tenían que pasar del pizarrón a la computadora este varios profesores se integraron y quisimos que todos participaran pasado el tiempo llegamos a la conclusión que teníamos que estructurar procesos para poder aproximarnos al uso de las TICS en la escuela y sobre todo para la enseñanza aprendizaje a esa sí que surge el proyecto donde ligamos el aprendizaje de las TICS con una de las asignaturas que es la asignatura de ciencias 1 en donde los jóvenes adquieren la habilidad digital inicialmente se les van varios elementos del uso de las TICS de los cuales se van a hablar las niñas que es lo que aprenden como lo como lo trabajan este no quiero ahondar en esa parte eso lo aprenden alternamente con la asignatura de ciencias digamos que la asignatura de ciencias es un detonador para que ellos adquieran las habilidades digitales y después con el uso cotidiano porque están todo el tiempo con ciencias y TICS desarrollan lo que sería la competencia digital eso es en grandes rasgos lo que es el proyecto no solo usamos la computadora en TICS porque las TICS no solo son computadoras no solo es informática no solo es internet las TICS también son la parte audiovisual donde tenemos dos áreas donde trabajan los docentes una es la la sala audiovisual que tenemos aquí a las espaldas en la biblioteca también hay otra donde se instalaron dos pantallas de televisión para que los maestros usan todos los formatos de video o de audio en las distintas asignaturas es decir no solamente en una asignatura entran casi casi todas las asignaturas a lo que son las TICS tanto en el formato computadora como en el formato más amplio que es la parte visual ¿no? ok muy importante la labor que están haciendo aquí en la escuela secundaria técnica número 97 pero bueno aquí las que tienen la voz para poder explicarnos más de cómo trabajan aquí en la escuela secundaria son las chicas a ver cuéntenos ¿cómo es que toman ustedes las TICS aquí en la escuela secundaria? pues bueno nosotros las tomamos en una forma donde el maestro nos explica paso a paso lo que tenemos que hacer y por medio de los de los temas que tiene la computadora que es Word y PowerPoint en Word podemos hacer textos unas investigaciones sobre el tema de ciencias y lo podemos enviar por medio del correo de Yahoo que es el correo de los alumnos y por ahí los podemos mandar al profesor para que los califique o nos diga nuestros errores bueno y pues lo que seguirían siendo adelante más adelante serían viendo lo que es Movie Maker es un pequeño cortometraje que practican con imágenes música una al final se podría decir que son los losas es algo hermoso lo que practican en Movie Maker ya que es un video se podría decir de lo que has practicado en todo en esto también practicas el por ejemplo Word haces también ahí escribes haces información buscas información en internet por ejemplo también nos enseñaron a manejar el internet navegar en internet lo que nos ayuda a buscar información también imágenes y pues nos enseñan mucho aquí en Ciencias 1 digital y es lo que estamos aprendiendo bueno como nos lo comentaba el profesor antes era de que bueno no es formar nada más a un grupo de estudiantes sino tener un 100% de los alumnos que puedan aprender todo esto de las tecnologías tanto visual como en el área de informática para que igualmente puedan aprender más y como lo comentaba la alumna era de que bueno tener y saber el uso correspondiente a todo esto de la tecnología si aquí fundamentalmente en las TIC adoptamos un criterio metodológico digamos de alguna manera regularmente las TIC se trabajan por la limitada infraestructura que se puede tener en tener un grupo de alumnos hábiles en el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación aquí nuestro punto de partida metodológica fue que todos los alumnos todos entraran al dominio de la habilidad digital en este caso a través de primeros años el primero en este caso en la tarde tenemos del primero G al primero L todos los alumnos tienen actividad diaria en la asignatura de ciencias hace algún tiempo que será desde unos 6 años trabajábamos en conjunto el profesor de ciencias y un servidor yo les iba dando los elementos de los distintos programas que menciona la alumna el manejo de Word el manejo de PowerPoint la exploración en internet y el maestro después de que yo daba la explicación hacía una práctica o daba su signatura con él pasado el tiempo le comencé a estorbar al maestro que era una de las intenciones que no dependiera el dominio de las habilidades de lo que es el promotor de TICS sino que el docente incorporara en su proceso de planeación y en sus habilidades el darles alternamente la asignatura de ciencias y el dominio de las habilidades digitales en este caso todos los alumnos todos tienen lo que llamamos un correo académico que yo quisiera que ahorita nos ampliaran las niñas un poquito sobre lo que es el correo académico en donde trabajan con el profesor casi no se usa el cuaderno algunos dicen que por qué tanto tiempo en el laboratorio de cómputo o en el aula digital es que si nosotros no tenemos una constancia y una práctica constante diaria se va a quedar en la pura habilidad tenemos que arribar a la competencia y la competencia digital la van a adquirir con el uso cotidiano de las TIC ya lo tienen pero no lo tienen para aprender que esa es la gran diferencia en nuestro proyecto su propósito es que ellos las TIC que ya pueden trabajar a estas alturas que ya trabajan las usen para el aprendizaje eso es fundamentalmente claro y a ver bueno que nos comenten las alumnas cómo trabajan con este correo electrónico y bueno lo que nos comentaba el maestro de cómo llevan todo este proceso de trabajo bueno este correo electrónico se puede utilizar para las yo lo utilizo para las materias de ciencias y español en español podemos enviar lecturas o videos de lecturas importantes o investigaciones que hicimos nosotros y en ciencias podemos mandar documentos de cualquier tipo y así ya los profesores ven nuestro trabajo también también lo podemos hacer la presentación tiene que ser muy amplia y pues tenemos que este correo solo es únicamente educativo para los alumnos y alumnas también este correo lo ocupamos yo por ejemplo lo ocupo en matemáticas pues ahí por ejemplo hacemos un creo que se llama algebra el documento lo que trabajamos son figuras unidos con puntos ya que al final lo mandamos con el correo a la dirección del profesor después de eso el profesor nos contesta si estamos mal o estamos bien o yo aquí en la escuela nos dice no pues te equivocaste también con el correo pues tenemos que la contraseña tiene que ser fácil para que no se nos olvide ya que son nuestros trabajos los que tenemos ahí el correo es no todo nuestro nombre completo porque igualmente es educativamente y no necesita otra cosa más que la información que nosotros ocupamos aquí en la escuela bueno y ustedes creen que todo lo que le están enseñando ahorita en lo de las TIC aquí en la escuela secundaria les sirva más adelante en su vida pues sí porque por ejemplo nos enseñan a cómo manejar la computadora ya que en un futuro sería lo más relevante que usaremos también nos enseñan a cómo usar a ocupar un documento a elaborarlo más bien y pues eso nos serviría demasiado en nuestra vida sí como dice mi compañera es muy importante manejar la computadora porque podemos esa computadora nos puede servir para comunicarnos o también para hacer trabajos escolares y pues es muy importante aprender todo esto porque con eso en nuestra vida lo vamos a ocupar para hacer trabajos cuando ustedes estén trabajando nosotros enviar un archivo documentos importantes y conforme a lo educativo también podemos hacer investigaciones y darle tamaño fondo de color bordes tamaño de letra color de letra y presentar un trabajo bien hecho y con una imagen presentable claro que sí profesor algo más como yo les mencionaba ahorita ya son solo dos botones de muestra no son lo más relevante que tenemos cualquiera de los niños de primero segundo tercer año que tú puedas entrevistar o poner a trabajar van a ser van a estar en condiciones o son competentes para elaborar un documento para hacer una investigación en internet para elaborar un pequeño video promocional o un video donde explican ellas lo que están trabajando y bueno esto de las TICS es un apoyo a la parte docente no es fundamentalmente como van a aprender los niños es donde ellos radican el conocimiento quizás el profesor ya les aportó los elementos de biología en este caso que es ciencias 1 pero cuando ellos reprocesan la información al investigarla al escribirla al seleccionar su información y después decir estas son las ideas principales estamos teniendo un viaje pedagógico desde la información hasta la comunicación de lo que ya aprendieron y estos tres momentos sin duda refuerzan lo que sería el conocimiento de cualquier asignatura igualmente no solamente con ellas digamos la compañía de primer año ha adquirido las habilidades digitales es hábil digamoslo ahorita todavía le falta lo que mencionaba la compañera que es el video que es hasta el quinto bloque en el cual estamos sin embargo la compañera que es de segundo año ella ya es competente ¿por qué? porque en cualquier materia o en cualquier momento si incluso tú le dices hazme una investigación sobre eso ¿en qué término más o menos en una hora y media tendrás terminado tu trabajo? sí más o menos o un poquito menos bueno esa habilidad y bueno es la que va adquiriendo constantemente bueno la práctica como nos había comentado al inicio y lo bueno que les gusta a los chicos estar bueno ahí en la computadora que es lo que actualmente ahora se está utilizando como medio tecnológico para hacer ya sea trabajos tareas pero es darle un buen uso ya sea para investigación para hacer sus proyectos de video me contaron que usaban powerpoint word find y diferentes aplicaciones que ocupan y bueno es darle un uso correcto para que igualmente no solo los alumnos sino también los profesores aprendan un poco más sobre las tecnologías y puedan llevarlo a cabo también ellos para que aprendan y puedan expresárselos a los alumnos sí de hecho también nuestros maestros están involucrados en esto digamos ciencias es la asignatura detonadora donde ellos van a tener la práctica cotidiana pero en segundo como te le mencionaba la compañera ya los maestros están en condición de decirle hagan esto mándelo por correo y ni siquiera necesitan entrar al laboratorio en su casa en el cibercafé ellos son capaces de tener otras instancias y eso es lo que marca la diferencia entre habilidad y competencia no solamente puedo hacer cualquier trabajo que me pidan si lo puedo lo puedo hacer en cualquier condición es decir no necesito que me digas oye necesito acceso al aula ellos van a tener formas alternas en su tablet etcétera para usar las TICs en el aprendizaje fundamentalmente esa ha sido la orientación metodológica de nosotros el 100% de los alumnos en el manejo de las habilidades digitales obviamente igual que cualquier conocimiento tenemos a alguien que lo desarrolla ampliamente y tenemos jóvenes que son un poquito flojones etcétera vamos las TICs han entrado a un ambiente cotidiano y fundamentalmente aquí hay que pensar que las TICs no son una asignatura las TICs igual que la escritura son una herramienta básica para cualquier tipo de conocimiento para cualquier tipo de asignatura por eso es que ahora en la reforma en todos los estándares vas a encontrar las TICs desde preescolar hasta secundaria y ahorita que la reparatoria ya también es obligatoria atraviesa todos los estándares por ahí se dice de que las TICs deben ser una asignatura no no pueden ser una asignatura son una habilidad que debe estar permanentemente en cualquier individuo para cualquier tipo de trabajo y en este caso la escuela no sé si nos pudieras dar tu opinión de cómo te has sentido con las TICs tú en primero y ya después la segunda etapa de segundo bueno este este correo esta esta de este tema bueno a mí me interesa mucho para aprender más a utilizar la computadora para hacer los trabajos adecuadamente y pues también solo no se puede utilizar para una materia sino para más y así podemos no escribirlas o a mano también podemos hacerla en vía de computadora de internet también nos han enseñado a usar el internet y las TICs son muy importantes para poder este tener un conocimiento más de esta este agradable tema que está con el aula digital y para poder este cómo se llama este tener el conocimiento adecuado para primero y ya más adelante segundo y tercero tenerlo muy en en práctica y tenerlo más actualizado o aprenderlo mucho más ok bueno a mí eso me encanta la verdad no en primero debe ser divertido porque si lo hacemos así muy forzoso pues algunos los va a aburrir y ni siquiera van a querer trabajar a mí me gusta mucho porque no sé con la rapidez que aprendes escribes más rápido te sorprendes tú mismo los trabajos que haces te impactan de cómo puede hacer esto una computadora también por ejemplo todo lo que vemos en internet lo que trabajamos en las computadoras es muy asombroso pues ya no no lo habíamos trabajado antes yo por ejemplo nunca lo había trabajado hasta que entré aquí lo que más me gustó de primero fue lo de Movimaker ya que en eso hicimos un video fue algo chistoso ya que no lo teníamos preparado y aún así salió muy padre en segundo lo estábamos estamos viendo con lo de matemáticas en matemáticas es un poco más fácil ya que nada más ocupamos lo que es o sea matemáticas solamente ahí lo hacemos en computadora y lo mandamos a nuestros correos ok es muy bueno bueno ahí tienen todo lo que es la información que nos dan las chicas de cómo utilizan la tecnología aquí en la escuela y bueno no nada más en la escuela sino también fuera para que puedan realizar sus actividades de una forma correcta pero bueno el tiempo se nos acaba aquí en DGSTV pero antes de despedirnos chicas ustedes cómo les harían saber a los alumnos a sus demás compañeros de otras escuelas que se interesen más en esto de las TIC qué recomendación les dan pues en primera que vean todo lo divertido que es es mejor estar que en la en la calle y así es mejor porque pues así te distraes y aprendes más ¿no? sí también es importante que los jóvenes se involucren más en en lo educativo y no en otras cosas porque esto es muy interesante y van a aprender mucho más que en otras actividades que estén haciendo en un tiempo libre y es algo muy divertido para hacer cualquier documento o investigación que ustedes quieran para mandar a un profesor y tener una buena imagen de ustedes ok profesor bueno nada más recalcar que no solamente están involucrados los alumnos como lo ven ustedes primero o segundo no tuvimos uno de tercero sino que todos nuestros docentes trabajan ya sea en el aula o a distancia con las TICS y últimamente se ha dado un fenómeno muy interesante porque si bien el maestro Berastegui que le decía fue por su carta del premio Rafael Ramírez felicidades por cierto felicidades al profesor Guillermo ahora como él está de fijo en esa aula hay docentes de tecnología que entran con segundos y terceros y sea esa misma conjunción que logramos inicialmente el maestro Berastegui y un servidor se ha dado ahora con los maestros de tecnología porque él los apoya los orienta y yo creo que un objetivo de nosotros los promotores es que las TICS no dependan de nosotros sino que sean parte del entorno cotidiano y el trabajo colaborativo a mí me ha sorprendido ahora yo no lo tenía planeado pero como entran con él y él está ahí presente se ha levantado le ha trabajado con ellos les ha orientado ellos han retomado algunas estrategias entonces aquí está un fenómeno muy interesante con todos mis docentes tengo otros que trabajan a través de foros en Yahoo otros que trabajan a través de Facebook es decir se ha diversificado ya no solo dependemos de las aulas que dicho sea de paso si necesitamos nuevas aulas perdón por el comercial o lo demás ya están muy viejitas siguen trabajando los directores se han esforzado y han invertido para que sigan funcionando pero si por ahí vamos a tener que renovar todo nuestro parque de computación pero bueno con la con la máquina bueno si con los materiales que tienen han hecho una gran labor aquí tienen a las chicas que bueno nos han presentado lo que realizan aquí en la escuela secundaria técnica y muy importante la labor que realizan como profesores en este proyecto que ya lleva ocho años me decía al inicio del programa y bueno esperamos que año tras año sigan progresando y que bueno todos los alumnos tengan como el 100% para poder aplicar estas tecnologías de una manera correcta bueno por mi parte bueno ha sido todo esto fue TICS en la escuela secundaria técnica número 37 y bueno un saludo a todos y bueno seguimos y no se pierdan nuestras transmisiones aquí en DGSTB totalmente en vivo desde la técnica número 37 adiós hasta luego gracias niñas síguenos en DGSTMedia http dos puntos diagonal diagonal de gesmedia punto din dns punto tv punto tv dos puntos ¡Escuelas secundarias técnicas por la superación de México, México, México!